Al menos seis policías fueron heridos este día en la localidad de Nystown, Tioga, al norte de Filadelfia, en Estados Unidos. Luego de que un desconocido realizó varios disparos contra los uniformados, informaron medios locales. De acuerdo con el Departamento de Policía de Filadelfia, al menos un sujeto continúa realizando disparos contra oficiales de la corporación. A través de su cuenta social en Twitter, el sargento Eric Grip informó que existe una situación de tiroteo activa en el número 3700 de la calle 15, por lo que exhortó evitar el área. Los hechos iniciaron alrededor de las 16.30 hora local, luego de que la policía recibió varias llamadas desde la zona. Los agentes heridos fueron trasladados al hospital de la Universidad del Temple y su estado de salud es desconocido. Gracias por ver el video.